Con Go-Goal los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go-Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go-Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go-Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go-Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte. Y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Un corazón argentino latió en Tokio. Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo. Hola, soy Brenda Sardón, remera paralímpica. Y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento. ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos, Argentina! Contáctanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas. Presentamos Club Toyota. La membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes Para deportes Llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Yo soy paralímpico Y orgulloso Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Y orgulloso Y orgulloso Y orgulloso Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos una vez más a Para Deportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico Argentino Estamos aquí como todos los miércoles De 21 a 22 Para acompañarnos con toda la información Del deporte Y de los deportistas argentinos En una semana muy especial Muy particular Porque estamos a full A pleno Con el campeonato sudamericano de básquet Sobre silla de ruedas Primero con el de mujeres Hasta el sábado pasado Y desde este martes Siguiendo minuto a minuto No solamente la argentina Sino a todas las selecciones Que están aquí en el Senar Compitiendo por este gran torneo El torneo más importante Del deporte adaptado A nivel internacional Después de La pandemia Seguimos en pandemia Y cada vez ahora Se empieza a complicar un poco Todo de nuevo Pero desde que Hay actividad deportiva Estamos Ante este evento deportivo Sumamente importante Interesante Organizado por FABA Por la Federación Argentina De básquet Adaptado Allí en el Senar Y bueno Por supuesto por ahora Va todo muy bien Así que esperemos que así Continúe Como habrán visto En las redes para deportes Bueno acá nos pueden seguir Por supuesto A través de nuestro canal de YouTube Que está teniendo también La transmisión de los partidos De básquet Que va muy bien Así que Cada vez son más Los que se suman Así que muchos tal vez Los estarán viendo En Paradeportes Radio Por primera vez Nos pueden seguir En Paradeportes Radio A través del canal de YouTube Que es Paradeportes Barra Paradeportes En nuestra fanpage De Facebook De Paradeportes Y de la Fundación Paradeportes También nuestra cuenta De Twitter Paradeportes OK En nuestro Twitch Que es Paradeportes Y también en la fanpage De nuestra selección Las Lovas finalizaron Hablamos la semana pasada Con Fernanda Payares Que está por ahí Hola Cuaco ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Me escuchás, Joaquín? Sí, me escucho a ustedes Perfecto ¿Cómo estás? Estamos día feriado 8 de diciembre Ya se acerca Nochebuena Ya se acerca Navidad Así es Estamos a nada Pero bueno Ahora disfrutando Sí Disfrutando Sí Bueno Estamos con la información Como quiste vos Hoy a la mañana Ya hablamos con Damián de Felipe Que es el arquero De los guerreros El equipo Rosario Nacional También es arquero De la selección nacional Ya estuvo con nosotros Una vez en En Palermo ¿Te acordás? Le vino con Jonathan Montan Así que bueno Los guerreros Y vos vas a estar con nosotros Bien Perfecto Después tenemos Gochas ¿No? La selección de Gochas En San Pablo En Brasil Lista para competir En el región En un torneo muy importante Que da puntos Para el mundial Del año que viene Sí Después vamos a pasar La lista De los que están En Brasil Argentina se presentan Las cuatro categorías Y vamos a hacer un comentario Sobre algo que escribió Estefanía Ferrando En sus redes Bien Perfecto Así que estaremos hablando También charlando Y contando Lo que escribió Estefanía Ferrando Jugadora Deportista Paralímpica Que convirtió En Tokio Y una de las máximas Representantes De Gochas Así que bueno Nico Carrizo Lo tendremos en unos minutos Nada más Está Damian Schneiderman Con toda la producción De Paradeportes Radio Nos dirá Damian Cuando está enganchado Adolfo Verdum Esperemos que De ande bien La conexión Ahí de internet Para poder verlo Pero vamos a A contar un poquito Bueno que Argentina Hoy jugó Debutó ayer Contra Uruguay 77-29 Ganó Argentina Con 20 puntos De Alberto Esteche Hoy contra Chile La diferencia Fue un poquito Más amplia 71-11 Contra Chile Y ahí Maxi Ruggeri 21 puntos Cuoco Vamos a ver Tengo acá la lista De los 12 jugadores Te parece Vamos a nombrar A todos Que sabemos Que muchos Nos están siguiendo Ahora Tenemos Con el 4 Alberto Esteche Pueden ver Un video Que publicamos Hoy en Paradeportes Muy bien editado Por Damian Schneiderman También por Denis Rousseau Y está Con las fotos De Sergio Peralta Así que Vamos a contar Bueno ya tenemos A Adolfo Pero antes de hablar Con Adolfo Vamos a dar La lista de Argentina Con Alberto Esteche Facundo Wingerter Joel Gabás Javier Rodríguez Gustavo Villafaña Juan Ignacio Celis Maxi Ruggeri Daniel Copa Matías Méndez Adrián Pérez Adolfo Gordum E Iván Gómez El equipo argentino Con su técnico Mauro Varela Asistente Juan Domínguez Amado Pérez Después está Kevin Boscarol Diego Bogado También como Kinesiólogos Y fisioterapistas Karina Maturano Psicóloga Fernando Villar Mecánico Mariel Scarticini Scarticini Perdón Mariel La manager Y Omar Pochettino Presidente de Fava Lo tenemos entonces Adolfo Gardum El capitán del equipo Argentino Para hablar un ratito con él Hola Adolfo ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más A Parade Potas Radio Ahí te vemos Hola Adolfo Estás en el comedor Estás en el comedor Del cenar Me parece Hola Adolfo ¿Cómo estás? Ah ¿Tenés auriculares? Está en el ¿Qué estás ahí? Está en el cenar Está almorzando Vemos ahí Unas imágenes Si podés ir para Para afuera Mejor Si podés ir al patio Ahí no le No Hacemos Dami Hablá con Adolfo Pedile que vaya Si puede al patio Del cenar Porque ahí no nos va a escuchar Seguimos entonces Con Joaquín Te pido a Dami Que le mandes un mensaje a Adolfo Para ver si puede ir para Para el patio Porque ahí hay mucho ruido Y no nos vamos a escuchar Si no tiene una auricular Va a ser Va a ser difícil Ahí escuchamos El ambiente Ahí cortemos Ahí la llamada Dami Si no se va a hacer Va a ser complicado Poder hablar Ahí perfecto Gracias Eh Cuaco Estuviste viendo Los partidos de Argentina Estuviste Vos que sos hombre de básquet Estuviste viendo El partido con Uruguay El partido con Chile Danos un poquitito Que te pareció la selección Ahí está Joaco A ver A ver Anda Ahí Ahora sí De nuevo dale Empezá de nuevo Digo Argentina tuvo dos partidos cómodos Ganó Sólidamente Le permitió mover el banco Al entrenador Mauro Varela Me parece que Colombia y Brasil Van a ser los dos Pesos pesados Eh La cosa queda entre los tres ¿No? De Brasil esperaba más Así que bueno Me parece que Argentina, Colombia, Brasil Sí Bueno Argentina, Brasil y Colombia Fueron Los equipos Sudamericanos Que estuvieron en los Juegos de Tokio Recordemos Una semifinal De Argentina Contra Colombia Que Argentina ganó Colombia Y eso le dio la chance De clasificarse Bueno hablaremos también Con Adolfo del tema Ahora Argentina juega Mañana contra Bolivia Sí Mañana contra Bolivia Que tuvo Ahora dos derrotas El viernes no juega Queda libre Después el sábado Contra Colombia El domingo Contra Brasil Y el lunes Contra Venezuela Es un todos Son siete equipos Es un todos Contra todos O sea no va a haber una final Entonces Es por sumatoria Sumatoria de puntos Y en caso de quedar empatados Lo que define Después es El resultado Entre ellos ¿Sí? Por ejemplo Argentina a Brasil Y a Argentina le gana a Brasil Pero después quedan empatados En puntos Bueno lo que vale es Que a Argentina le haya ganado A Brasil O al equipo con el que haya Que haya Esta en igualdad de puntos Ahora sí creo que tenemos a Adolfo A ver si logramos Hablar con Adolfo Verdun El capitán argentino Multicampeón 27 títulos en clubes 4 títulos con la selección Hombre multicampeón Con el brillante 84 De Italia Ahora lo perdimos Lo perdimos de nuevo Bueno no tenemos suerte Ahí con Adolfo Ahora hablaremos Ahí un poquito Un poquito más Pero bien como decíamos Joaquín Claramente Los rivales saben ser Colombia Y Brasil ¿No? Sí Hoy Colombia Hoy Colombia le ganó Le ganó por unos 15 puntos A Venezuela 55 a 41 En un momento Se habían puesto parejito Pero Colombia Pudo avanzar En el último cuarto Y Venezuela Y se impuso Sí Ahora había arrancado bien Después Se despegó Colombia Acercaron un poquito de puntaje Quedó a menos de 5 o 6 puntos Y después en el último cuarto Colombia impuso su jerarquía Mucho físico Muy fuerte Presionando permanentemente Y logró un 55 41 Así que Los tres primeros lugares Se clasifican para la Copa América El año que viene Así que eso Es sumamente importante Copa América Que todavía no tiene sede Veremos allá Ahí lo vemos de nuevo Adolfo Adolfo Bardún Hola Adolfo ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Ahí nos escuchás? Hola Mirá No escucho nada No sé por qué Pero no No escucho nada A ver ahí si nos escuchás ¿Auriculares tenés? No sé que me estás hablando Pero no escucho Y no tengo No tengo auriculares Bueno Vamos a hacer una cosa Lo hacemos por teléfono ¿Sí? Hacemos Hacemos la comunicación telefónica Vamos a hacer telefónica Así no ponemos la oportunidad De hablar con Adolfo Así que no No pasa nada Adolfo está en el cenar Todos están ahí cenando Se había salido al patio del cenar Pero bueno No tenemos la posibilidad De que nos escuche De manera correcta Así que Mejor lo hacemos por teléfono No pasa No pasa nada Después Cambio Juaco De Las Lobas Que hablamos Sí Que lo que más me llamó la atención Lo que más me llamó la atención En estas dos semanas Fueron Que los dos debutantes No pasaron vergüenza En el buen sentido ¿No? Realmente cuando uno debuta Bolivia femenino Muy bien Debutó Y fue la sorpresa Y Venezuela Bastante bien Yo No imagino que jugaban Tan ordenados Que eran tan ordenados Tan prolijos para jugar En Venezuela Tengo una historia En el básquet ¿No? Lo que es el básquet convencional Ha sido una potencia En Latinoamérica En el último tiempo Ha bajado un poco Pero bueno El básquet también Es un deporte Muy importante En la idiosincrasia venezolana Y siempre lo han jugado Y siempre lo han jugado muy bien Tienen jugadores interesantes Pero bien Como bien decís En este arranque Anduvo muy bien Y yo creo que va a estar Tal vez peleando Ese cuarto lugar Si se da la lógica Entre Brasil Colombia Y Argentina Veremos qué pasa mañana Mañana en la tercera jornada Van a estar jugando Brasil-Venezuela Así que va a ser Una medida importante Para Brasil Superior a lo que fue Contra Bolivia Luego Argentina-Bolivia Siguiendo calentando motores Pero bueno Por supuesto Ese partido Hay que jugarlo Y finalmente Uruguay-Chile Que posiblemente Es un partido Parejo Un partido Interesante Para Argentina Después El viernes Queda libre Y como decíamos El sábado Contra Colombia Ahí vamos a ver El verdadero nivel De Argentina Y por supuesto El domingo Contra Brasil Tal vez ahí Y después el lunes Argentina va a jugar Contra Venezuela ¿Qué te parecieron Las Lobas Joaquín? La tarea de Las Lobas En un resumen De lo que fue La semana pasada Bueno Como hablamos La semana pasada Nos ilusionamos Con ese partido ¿No? Sí Ese punto Faltan siete segundos Ganada Argentina Un partido guionado La verdad que si uno Quiere decir Mirá Enamorate del básquet Mirá este partido Porque estuvo todo Estuvo Argentina Ganando siete segundos Al final Brasil que tiene tres libres Erra el primero Y decís Bueno listo Que erra uno más Y ganamos No Mete los dos La verdad estuvo buenísimo La verdad Un buen partido En la final Se vio quizá Una diferencia más real A lo que es hoy Argentina Brasil No sé si los Casi treinta puntos Diferencias Pero un intermedio No hay uno Pero tampoco hay treinta Me parece que hay Quince o veinte puntos Diferencias Reales Argentina Aparte Me parece que en la final Entró condicionada Nerviosa O sea En un Abril y cerrar de ojos Estaba diez dos abajo Y Las chicas como que se cegaron ¿No? Se cegaron No pudieron remontar Ese diez dos Y Nada Brasil fue obviamente Un justo campeón Me gustó la catorce De Brasil Que Básicamente eso Pero Argentina bien Va mejorando Va mejorando Cuando nosotros arrancamos Brasil le ganó a Argentina Por cuarenta No nos olvidemos de eso Sí Y este partido Como bien decís De la primera fase También bueno Marca Marca un buen parámetro Que O sea por lo menos Que Argentina Puede lograrlo ¿No? Si tiene efectividad Si marca bien Y psicológicamente Se impone Puede Puede pelear Punto a punto Con cualquier rival Ahora sí Lo tenemos de nuevo Adolfo Gardum En esta telefónicamente Hola Adolfo ¿Cómo estás? Buenas noches Ahora sí Esperemos escucharte bien Hola, hola Buenas noches Mil disculpas Pero sí No sé por qué No me funcionaba bien No pasa nada No pasa nada Queríamos hablar con vos Sabemos que estás En el Senar Ahí contamos un poquito Con Joaquín Finate Recién Los dos partidos de Argentina Contra Uruguay 77-29 Hoy contra Chile 71-11 Dos partidos que más o menos Que controlaron de principio a fin Con, bueno Buenos puntos tuyos Pero también de Alberto Esteche Que hizo 20 ayer De Maxi Ruggeri 21 Varios se fueron animando Y convirtiendo Calentando la mano Para seguir avanzando En el torneo Bueno, contanos un poquito Cómo están viviendo Este torneo sudamericano Que se juega aquí en Argentina Con todo lo que significa Y más para ustedes Que permanentemente Están afuera Mira, la verdad que Hermoso Hermoso Tuve la suerte Que bueno Que previo a llegar Al sudamericano Tuvimos la última Concentración larga Con la selección En San Nicolás En mi ciudad Así que fue Fue genial Ahora estamos acá En Argentina Poder Nada Poder jugar acá Con la gente nuestra Que nos viene a ver La sensación es muy linda Ayer yo Hace mucho que estoy en la selección Y la verdad que Estuve algo emocionado ¿Qué te emocionó? La gente Haber jugado Acá ¿Qué fibra te tocó? Mira, la verdad que No sé bien ¿Por qué? Porque la verdad que la gente El hecho de estar en Argentina No sé qué fue lo que fue Pero en realidad Me pasó algo Que no sé No me pasaba Hace muchísimo tiempo No recuerdo Cuando fue la última vez Que me pasó Y no sé Quizás son mis 40 años Qué sé yo Pero fue algo distinto Bien, bien 40 años Ya 21, 22 en la selección Otros 15 como capitán La verdad que Una historia impresionante La tuya Con la selección Después de tantos años Jugás este torneo Sudamericano Ves los equipos Hoy estuviste viendo También a Colombia Te vimos en la previa Del partido de Argentina ¿Sí? Colombia un rival directo También Bueno, contanos un poquito Cómo analizar este torneo Hablarnos de Argentina Cómo ves al equipo Con también Juveniles Que se van sumando De a poquito Que se van Se van metiendo ¿Y cómo ves a los rivales? Mira, la verdad es que Sí, yo creo que Que nosotros estamos bien Bueno, esto hay que Hay que seguir Partido tras partido ¿No es cierto? Estos dos primeros juegos Nos dieron la posibilidad De derrotar mucho El equipo De ir preparando ¿No? Para la Bueno, mañana tenemos Otro rival Bolivia Y después El viernes tenemos Libre Y de ahí en adelante Son los rivales Más difícil ¿No? No solamente Por nombre Sino porque Lo están demostrando A lo largo de este Sudamericano ¿No? Que son Colombia Y Brasil Después también Viene Venezuela ¿No? Sí ¿Qué viste hoy Del partido Colombia-Venezuela? Te vimos ahí Que estuviste Viendo el partido Junto con el técnico ¿Qué te parece? Primero que ver Venezuela-Colombia Siempre es lindo Porque es un lindo Partido siempre La verdad que Vimos a una Colombia Muy fuerte físicamente Con mucha velocidad Y bueno Seguramente La fuerza de ellos Es justamente La velocidad ¿No es cierto? Así que nada Uno Fue a ver Para conocer también Cómo Cómo va a jugar El rival ¿No? Cuando le toque Bien ¿Y de Venezuela ¿Qué te pareció? ¿Qué te sorprendió? Y Venezuela Yo creo que Que ha mejorado mucho Si bien tiene un par de bajas Me sorprendió Me sorprendió Yo imaginé Que quizás Colombia podía ser Mucho más superior Y si bien Nunca dio Venezuela La sensación De poder ganar el partido Siempre estuvo ahí Tampoco se pudo terminar De despegar Colombia Así que Bien, bien También Venezuela Bien Cuaco Estamos hablando con Adolfo Verdun Capitán de la selección argentina De básquet adaptado Argentina está disputando El torneo sudamericano En el Senar Mañana va a jugar Contra Bolivia A las 5 de la tarde Pueden ir Con entrada libre y gratuita Al Senar Y si no Si no pueden llegar Lo pueden seguir a través Del canal de YouTube De Paradeportes De la fanpage De Paradeportes Y el canal de Twitter De Paradeportes De la cuenta de Twitter De Paradeportes Entre otras cuentas Juaco Pregunta para Adolfo Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches Quería saber Si, bueno Si entre tus sueños Ahí en el Senar Es levantar el trofeo En tu casa, ¿no? En Argentina Buenas noches Paso, paso Sí, sí, sí Claro Sería fantástico La verdad que sería Fantástico Pero bueno Nada Ahora vamos Vamos a ir pensando En algo Que mañana Bolivia Y después el resto Pero sí, sí Sería genial Poder hacerlo acá En casa Nada Sería algo muy No sé Te cuento Si pasa Bien, hablamos el miércoles Que viene también Entonces ya te cerramos Para el miércoles Dale, dale, dale ¿Qué te iba a decir? Tuviste Tuviste Vamos un poquito para atrás ¿Pudiste ver algo De las lobas? Sí, hablamos del básquet ¿Pudiste ver algo De las lobas? ¿Las fuiste siguiendo Que sea un poquitito De la selección femenina? Tu visión Tu panorama Del desarrollo Del básquet femenino Junto con las lobas Que hicieron un gran papel Sí, sí, lo vi Vi algo Vi en realidad El primer partido Que jugaron contra Brasil Y después vi la final Este Bueno, nada Creo que Argentina En la fase regular Jugó muy, muy bien Brasil Bueno Es superior a Argentina Hoy por hoy Lo demostró en la final Fue Fue el campeón justo ¿No es cierto? Pero Pero creo que Argentina Ha mejorado mucho ¿No? Porque Haber terminado El juego Perdiendo sobre el final Y después haber Diputado una final Que bueno Ahí Brasil Creo que Que apretó más Más los dientes Y jugó de otra manera ¿No? Pero Pero fue un lindo Sudamericano para las chicas Lástima que Que bueno La selección de Colombia No pudo venir Creo que Que van mejorando Bien Es importante Ahí tu opinión Ahí Con respecto a las mujeres Joaquín Tiene otra pregunta Para hacer Que tenía varias Sí Adolfo Bueno Jugar de otra manera ¿Cómo es tu juego Respecto del Adolfo Verdun que arrancó? Vamos a salvar Las diferencias Messi No es el mismo En las seis De diez años Pero cuando juega Con otro estilo De juego Salvándose Y lo mismo Que vos Con el pasar Los años Seguís siendo El equipo Mirá Yo intento Adaptarme Sí Seguramente No soy el jugador Que arrancó La selección Hace muchos años Atrás Y nada Me adapto Al nuevo ritmo Intento Seguir El cambiamento Que tiene este deporte Hoy es mucho más físico Que en su momento Mucha velocidad Juego en transición Se requiere De mucha Mucha fuerza física ¿No? Y bueno Es lo que intento Así que Sí Distinto Distinto Más pensante Por ahí uso Un poco más La cabeza Y un poco menos Los músculos Pero también Porque no me queda otra Los chicos corren mucho Contanos un poquito Adolfo Ahí tenés Cuaco No Yo por eso Le pregunté ¿Me escuchás? Sí Algo Bueno Por eso hice Ese paralelismo Cuando yo te vi Por primera vez Juega en Toronto Vos la agarrabas De un aro Y terminabas Abajo del otro Casi Salvando la distancia Y ahora te veo Como juega Messi En la selección Viste que juega parado Ordena Se hace cargo De los tiros importantes Y yo Hoy cuando vi El partido Me hizo acordar a eso A Messi Bueno La comparación Es muy linda Sí Bueno No sé Si están así Pero Sí sé que hoy Nada Intento Utilizar más las cabezas Que los músculos Los músculos Son muy necesarios Porque bueno Como repito Los equipos corren mucho Y hay que estar A ritmo Pero cada vez Que puedo Ganarle al músculo Con la cabeza Con el músculo De la cabeza Intento hacerlo Y bueno Y ahí intento ordenar Para Nada Lo llevo un poco La sangre Me sale así O sea Me sale así ¿Cuál es tu ídolo De la selección argentina? ¿Tenés algún ídolo Dentro de tus compañeros? ¿Alguno que decís Este es Lo amo Es mi ídolo? ¿Tenés alguno en particular? No Ídolos no tengo Sí tengo grandes compañeros O sea No sé He tenido Y tengo grandes compañeros Amado Pérez Para mí Fue un gran compañero De equipo Y está Es parte del cuerpo técnico Bueno Alberto Maxi Cristian Gómez Gustavo La verdad que hay mucho Adrián Toda la vieja escuela No tan vieja escuela Sí Son gente Son compañeros de selección Que he vivido Muchos procesos Muchos años juntos Algunas cosas malas Muchas cosas buenas Así que No sé si son mis ídolos Pero sí son grandes compañeros De selección Y nada Me divierto con ellos He llorado con ellos La verdad que Contento de poder estar acá Con Con alguno de los que quedan Todavía ¿No? De los que quedamos Contanos un poquito La intimidad De un equipo de básquet Porque se conoce Tal vez mal De un equipo de fútbol Y demás Porque es más visible Y demás Pero ustedes En la intimidad O sea Se entrenan a la mañana Es por los partidos ¿Cómo es después Un día entre ustedes? ¿Quién es el más jodón? ¿Cómo están debidos En las habitaciones? Contanos un poquitito Y nosotros Tenemos varios Bueno Nosotros por ahí Los viejitos Agarramos a los más jóvenes Como para Para enseñarles Un poco de modales Cómo hay que Tratar a la A la camiseta De las cosas Que Sentir Sentimos Todo lo mismo El tema es que Por ahí Los más jóvenes No saben Cómo hay que Representar A una selección Y cuando vos Estás con la selección La representás siempre Y no solamente Vos van a tener la camiseta Después gente Jodona tenemos No sé Por ejemplo Joel Gavás En ese caso Es uno de los mejores Porque Él es como El colchón Del equipo ¿No? Siempre Vos le podés decir Cualquier cosa De lo que fuera Y él siempre se ríe Él está dispuesto Dani Copa Es un fenómeno También Nos conocemos Bastante Ya no nos enojamos Entre nosotros Hubo un tiempo atrás Donde varios años atrás Cualquier cosa Por ahí nos hacía enojar Unos con otros Y las cosas han cambiado Y bueno Eso lo ha hecho Seguramente Tantos años juntos Bien ¿Vos con quién Compartís habitación? ¿Tienes tu compañero? Tu ruma Últimamente Últimamente Lo hago siempre Con Con Joel Gavás Pero esto tiene que ver También con Con respecto A las habitaciones ¿No? Por ejemplo Bueno acá Hay varias habitaciones De dos Y alguna Una que otra Con tres Tres personas ¿No es cierto? Así que bueno Ahí nos vamos viviendo Pero sí Generalmente estoy con Con Joel Me llevo muy bien Con Joel Me lavo la ropa Todo Joel Así que Un excelente compañero Muy bien Respeta 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 las canas Respeta las canas Sí No se te ven Ah no No Vos estás Venís Con una peluca Importante Te vimos con unos pelos Porque vos Porque vos cambias de look Vos tenés suerte De cambiar de look En mi caso Yo no tengo chance De cambiar de look Pero vos cambias de look Permanentemente Tenés con unos pelos Impresionantes Y unas vinchas Claro Claro La verdad que lo mío Toda mi vida Fui siempre con el pelo corto Cada tres días Me afeitaba la cabeza Y nada Con esto de la pandemia Me lo empecé a dejar largo Y acá estábamos con esto Yo ni siquiera yo sabía Que tenía rulos Porque nunca había tenido El pelo tan largo No me va No Viene ahí Ni siquiera mi familia Cuoco Pregunta para hoy ¿Cómo, cómo? Ni siquiera mi familia ¿La familia no sabía Que tenía rulos? No, no, no De hecho soy muy parecido A un tío mío El único hermano de mi mamá Que él tiene alguna foto De joven Y tiene un montón de rulos Mirá las cosas Mirá las cosas Que fuiste descubriendo En la pandemia Adolfo ¿Viste? Tremendo Ahí No sé Cuoco Pregunta para Adolfo Sí Bueno Hablabas del El plantel De los jugadores experimentados ¿Qué hay Debajo ¿No? De esta camada De buenos jugadores Que ya tienen Los 35 40 años ¿Cómo ves el futuro Del básquet masculino? ¿Qué chicos se asoman? Tenemos Tenemos algunos chicos Que se están asomando Yo creo que bueno Que el trabajo Que está haciendo ahora Mauro Con su cuerpo técnico Es bueno ¿No? Porque nos está Nos está juntando ¿Sí? Es difícil Yo Yo me pongo a pensar ¿No? Es difícil Cuando te toca ¿No? Como entrenador El momento del recambio ¿No? Es difícil Poner la cabeza ahí ¿Sí? Pero bueno Hay que hacerlo Y nada Sinceramente Este grupo Es muy lindo Los chicos Los chicos jóvenes Se han acoplado Bien a nosotros Nosotros a ellos Nada Veremos Veremos Que es lo que Lo que repara El futuro Pero creo que Hay que trabajar mucho ¿No es cierto? Nosotros Lo que hemos ganado Lo que hemos conseguido Lo hemos logrado Con muchísimos años De trabajo No son dos años De trabajo Ni tres Son muchos años ¿Eh? Y bueno Estos chicos Están acá con nosotros Y nada Tienen que Que saber Que para Para lograr algunas cosas Hay que Hay que trabajar mucho ¿No? Pero esto no No en el deporte Sino en cualquier parte En cualquier rubro de la vida ¿No es cierto? Por ahí un año bueno Sí Pero para Para lograr algo De verdad Tenés que trabajar mucho Así que Espero que Estando juntos A nosotros Le podamos inculcar esto ¿No? Que Que la selección No es solamente El himno O ponerse la camiseta Sino es todo lo que se hace Cuando Cuando no se escucha el himno Y cuando uno no se pone la camiseta Es ahí donde realmente Uno Tiene que trabajar Para Para nada Para Para poder conseguir Lo Lo que uno quiere ¿No? Que es llegar lo más alto posible Bien Adolfo Invitamos a toda la gente Entonces A seguir a la selección argentina En el Senar Todos los días Mañana contra Bolivia A las 5 de la tarde El viernes Fecha libre para Argentina Pero continúa el campeonato sudamericano Después tenemos El sábado Partido contra Colombia También a las 5 de la tarde Y partido contra Brasil El domingo ¿Eh? Y después contra Venezuela Toda la información Por supuesto También está En Paradeportes En todas las redes sociales Y en el sitio web De Paradeportes Pueden seguir Muchísima gente Siguiendo por streaming Adolfo Son Cientos y cientos Los que atraen las plataformas No sé si a vos Te habrá llegado algún comentario Pero Hoy Hemos tenido pico De más Ayer Más de 700 personas siguiendo Hoy más de 500 Y va Va avanzando Y va creciendo No sé si has tenido Algún tipo De repercusión Por ese lado Sí Sí, sí Mira Bueno Como ustedes todos saben Yo hace mucho tiempo Que estoy en Italia Entonces El horario por suerte También ayuda Y nada Muchos compañeros Si bien En este preciso momento También se está jugando El europeo En Madrid ¿No es cierto? Entonces La gente Los que les gusta este deporte Están mirando un poco Lo que está pasando En Europa Y también mucha gente Lo que está pasando acá ¿No es cierto? Y bueno Muchos italianos Mucha gente que yo conozco Se han prendido Y se han puesto a mirar Los partidos Así que La verdad que el trabajo Que hacen ustedes Es increíble Porque Para nosotros Poder hacernos ver No en Argentina No solamente acá en Buenos Aires Sino en el mundo en general Es lo ideal ¿No? Es hacernos conocer Y ustedes lo están logrando Porque lo que está diciendo ¿No? 500, 600, 700 personas Y esto Va a ir seguramente creciendo Es algo Es difícil decirlo ¿No? Pero Yo cuando arranqué Todo esto no estaba ¿No? Y para mí Es algo Es un sueño Realizado Porque Yo cuando arranqué Hace tanto Hace muchos años atrás Para conseguir Tenía que preguntarle a alguien Si tenía una videocaseta De 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 algún partido viejo Y me la daban Entonces Era Era difícil Y hoy Gracias a ustedes El mundo se entera De lo que estamos haciendo acá Muchas gracias Por tus palabras Y la verdad Que es una producción importante También con el apoyo De la Federación El apoyo De Pan American Silver Argentina También Que ha acompañado Para desarrollar Todo lo que tiene que ver El streaming Y que no solamente Sale por Paradeportes ¿No? Aprovechamos nuestra plataforma Para poder difundirlo Hacer un trabajo colaborativo De hecho Sale por Paradeportes La transmisión Junto con Daniel Contreras Y Fabricio Espíndola Quienes son los relatores Ahora sumo Víctor Bava También dirigente de Fava Que sabe muchísimo de básquet Y también Eso hace Que los relatos Y los comentarios Sean todavía Mucho mejores Pero la verdad Que un trabajo fantástico Daniel Contreras Y Fabricio Espíndola Dos periodistas Que trabajan en Deporte B Permanentemente Y que saben muchísimo De deporte adaptado Y básquet adaptado En particular Y bueno Pueden seguir La transmisión Por las plataformas El canal de YouTube De Deporte B Por el canal de YouTube Y la fanpage De la Federación Internacional De básquet adaptado Nosotros también Le mandamos todo el tiempo Las fotografías oficiales Para que ellos Las publiquen también En sus cuentas Así que Un trabajo extraordinario De Sergio Peralta Fotógrafo oficial También de la Federación Y Nicole Rousseau Quien hace todos los videos Entonces Hay foto Hay video Hay streaming Hay gráficas Hay un montón De material No solamente De Argentina Sino de todos los equipos Para poder hacer La mejor cobertura posible Así que eso también Nos pone muy contentos Ojalá Ese trabajo que hacen ustedes Es increíble Porque Vos ahí están nombrando Pero Detrás de todo eso Hay un laburo Impresionante Porque bueno He tenido la suerte De alguna vez Poder ir al estudio De ustedes O también cuando En los clubes En Italia Donde he estado Ver cómo se trabaja Para lograr todo esto La verdad que Hay que ponerse de pie Muchas gracias Adolfo La verdad que Vos que tenés Bueno tantos años De experiencia Y también tu visión Y el trabajo Que se hace en Europa En Italia De poder estar Por lo menos A la par Y a la vanguardia Acá en Argentina Con todo lo que tiene que ver La difusión Y la comunicación A través de Paradeportes Que es el único medio De comunicación De la Argentina Dedicado exclusivamente Al deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico Y para nosotros Es un honor Y un gusto enorme Poder tenerte Siempre aquí con nosotros Y como el resto De tus compañeros de equipo Que van saliendo Aquí por Paradeportes En estos ya Siete años de vida Y seis en el programa de radio Así que Nos pone muy contentos Y bueno De acá el saludo Mañana nos volveremos a ver Una vez más Y transmitirte Bueno Saludo a través tuyo A todo el equipo Y a todo el cuerpo técnico De Argentina Muchas gracias Un abrazo a todos ustedes Y como siempre Gracias Un placer Y nada Nos estamos viendo Un abrazo para todos Mañana nos vemos Abrazo grande Muchas gracias Adolfo Bordum Nada menos que el capitán De la selección argentina Masculina de básquet Adaptado Que está compitiendo En el sudamericano De básquet Aquí en el Senar Arrancaba Argentina Arrancó ayer Contra Uruguay 77-29 Hoy le ganó A Chile 71-11 Mañana contra Bolivia A las 5 de la tarde De nuevo Entrada libre y gratuita Y si no Lo pueden seguir a través Del canal de YouTube De Paradeporte La fanpage Twitter Y todas las cuentas Que dijimos El saludo grande A Daniel Contreras Y Fabricio Espíndola Que están con los relatos Y ahora Víctor Bama Que se ha sumado Con los comentarios También un gran aporte Para cada una De las transmisiones El agradecimiento También a los amigos De 5 y medio Producciones Que son la parte técnica Los que hacen el streaming A Matías García Paula A toda la familia García Paula Así que Alito También el camarógrafo Un abrazo grande Y a Nicole Rousseau Que está haciendo Todos los videos Así que un equipo Grande No solamente somos nosotros Sino un grupo numeroso Para que esto salga De la mejor manera El agradecimiento A toda la gente Que nos va escribiendo A la familia Ruggeri también Así que a todos ellos Que nos van acompañando Permanentemente Para que nos dan Aliento y el apoyo Cuoco ¿Estás por ahí? Sí, sí ¿Qué te pareció? Lo comentaba Adolfo No, me pareció Correcto Buena onda Perdón Y nada Es eso Yo vi Ayer vi No vi todo el partido Pero vi gran parte Hoy vi casi todo Y es como te digo Perdón es Messi Salvando la distancia Porque antes yo Cuando fuimos a Toronto Nuestro primer viaje internacional Era tremendo Está bien Pero pasaron 7 años Vos tenías más pelo Yo tenía menos panza Bueno Él tiene Seguramente menos velocidad Que hace 7 años Pero vos te das cuenta Que igual sigue siendo El dueño del equipo Sí, dirige Dirige ahí Dirige todo La batuta Ordena Permanentemente Cada ataque De la selección también Sé que está Nico Carrizo Por ahí Nico Te saludamos Hola Nico Buenas noches Buenas noches Amigos ¿Cómo estamos? Todo muy bien ¿Cómo estás vos? Bien, bien Vamos a la transmisión Sí, sí Bueno, cuando quieran Ahí tenemos para contar Lo del Solimpia Que había quedado pendiente Y demás Dale, perfecto Vamos con los Solimpia Ahora En un ratito Lo haremos con Damián de Felipe Arquero de los Guerreos de Rosario Campeón de la Liga Nacional De Fútbol para Amputados Pero vamos con Con los Solimpia Porque el martes que viene ¿Qué va a pasar? Se va a hacer por supuesto La entrega De los Premios Olimpia Algo habíamos charlado La semana pasada Pero bueno Está bueno repaso Porque en esta ocasión Maxi Hay un lugar muy especial Para el deporte adaptado ¿No? El deporte paralímpico Sobre todo un año De Juego Paralímpico Después lo que tuvo que ser Tokio Y el reconocimiento Para atletas Que van a estar en Diez ternas De varios deportes Si queríamos repasando Pero como principal Destacar esto ¿No? El lugar que le dio El círculo De periodistas deportivos Al deporte adaptado En esta ocasión ¿No? Sí Que pasamos De una terna Una terna Multideporte De deporte paralímpico Donde podía competir Uno de natación Con uno de básquet Y uno de tenis Y ahora son Ternas por deporte Adaptado Tenemos diez La primera Atletismo ¿Quiénes van a estar En la terna de atletismo? Brenny Pericelli Hernán Urra Y Antonella Luis Díaz Todos medallistas En Tokio Así que bueno No hay mucho Para discutir ¿De verdad? Sí Así es Después vamos a hacer un pro De a ver quién puede llegar A ganar Esa medalla Me gusta Me gusta ¿No? Vamos a hacer interno Sí Porque le gusta el pro Lo vamos a hacer interno Después básquet Justo hablamos recién Con Adolfo Gardún ¿Quiénes van de básquet? María Chirinos Mariana Pérez Y Gustavo Villapan Bien ¿Cómo seguimos? Canotaje Ariel Atamanuk Y Lucas Díaz Y junto a Mariel Graciani Separo a Ariel y a Lucas Porque fueron los que estuvieron en Tokio En ciclismo Maxi Gómez Mariela Delgado Y Rodrigo López En fútbol 5 De los murciélagos Maxi Espinillo Ángel Dendo Y Floralán Padilla En judo Fabián Ramírez Laura González Y Eduardo Gauto En natación Tipo Carlos Magno Matías de Andrade Y Daniela Jiménez En remo Alejandro Vera Brenda Sardón Que estuvo en Tokio Y Luis Salas En taekwondo Juan Zamorano Medallista de bronce En Tokio Junto a Jessica Massa Y Facundo Novik Y en tenis de mesa Fernando Everhart Constanza Garone Y Gabriel Coppola Hacemos la declaración Maxi De que había una terna De tenis Que la Asociación Argentina De tenis adaptado Decidió descartar No formar parte De los premios En esta ocasión Pero es posible Que viene Si estará Bien La decisión De la Asociación Argentina De tenis Y de sus deportistas Es no participar De una terna Hasta que No haya una terna Unificada Donde el tenis adaptado Compita Y esté participando Con el tenis convencional Así que bueno Visión de Ata Y de los jugadores Así que Va a ser de esa manera Quedan de once Pasaron a once Ternas También En cada una de las ternas Si uno las analiza Hay presencia femenina Hay una presencia femenina Así que todo lo que tiene que ver Con la cuestión de género Aparte bien ganado Porque han participado O sea Yo te digo por ejemplo En Remo Alejandro Vera Brenda Sardón Y Luis Salas Y yo apuesto por Brenda Sardón Claramente porque Estuvo en participación En Tokio Y ganó un diploma paralímpico Me parece que puede llegar ahí En natación está Pipo Matías Andrade Daniela Jiménez Y yo creo que va Más por Pipo Y por Matías Con una cuestión de resultado Donde los dos obtuvieron Una medalla plateada No sé quién puede llegar a ganar ahí Porque la verdad que Igualdad de medalla Va a ser difícil En el caso de judo Fabián Ramírez Laura González Segordo Bauto Ninguno de los tres Tuvo grandes resultados En Tokio Pero me inclino tal vez Por un Fabián Ramírez Que fue el Tal vez Ahí tal vez Si vimos resultados anteriores Tal vez sea Eduardo Gauto Tal vez el ganador Claro Ahí estamos Tal vez Fabián El hecho de haber sido Fuera banderado Fuera banderado Pero bueno Por resultado deportivo Tal vez Es Eduardo El que merecería Ahí el premio En Fútbol 5 Y dificilísimo ¿No? Con Maxi Espinillo Ángel Deldi Y Florán Padilla Los tres Pero bueno Maxi Espinillo Ha sido el goleador De la selección Y elegido Corregime El mejor jugador Del torneo Sí Fue el goleador Del torneo O sea De hecho Fue participante Directo De los resultados ¿No? Sí En el sentido Maxi Gómez Mariela Delgado Rodrigo López Me inclino Entre Maxi Gómez Que obtuvo Varios diplomas Paralímpicos Pero Mariela Delgado También ¿Sí? Así que Mariela Delgado Tuve una destacadísima Actuación Así que me parece Entre Maxi Gómez Y Mariela Delgado Puede estar el ganador Después tenemos Canotaje Ariel Atamañuk Lucas Díaz Aspirós Y Mariel Graciani Ahí Yo me inclinaría Me parece Tal vez por una cuestión De posición Ariel Atamañuk Me juego ahí Un poquito Por el caso de Ariel En básquet Cuaco Opina En básquet María Chirino Mariana Pérez Y Gustavo Villafania Ahí Ahí no sé Veremos Sí, habrá que ver ahí Qué puede llegar a ocurrir Italia fue campeón Otra vez en Italia Y no está raro Bueno, pero acá Entre Chirino Mariana Pérez Y Gustavo Villafania Veremos quién puede llegar A ganar Todos Todos juegan al exterior ¿Verdad? Entre María Chirino Mariana Pérez Y Gustavo Villafania En atletismo Tenemos Brennan Periceri Hernán Urra Y Antonella Ruiz Díaz Antonella medalla de bronce Hernán y Brian Medalla plateada Así que bueno Ahí también Veremos Qué puede llegar a ocurrir Me inclino más Por resultados Un Brian y un Hernán Que los dos fueron medalla plateada Habría que ver Qué define Que gane uno u otro ¿Sí? Tal vez O el debut de Brian O la permanencia de Hernán Urra Como doble medallista Paralímpico En taekwondo Me parece que Gente te sigo a comer No hay duda No hay duda En taekwondo no hay duda No, no hay duda Juan Zamorano Jessica Massa Y Facundo Novik Juan Zamorano es el único Que estuvo en Tokio Y aparte ganó La medalla La medalla de bronce En tenis de mesa Fernando Eberhard Constanza Garron Y Gabriel Coppola Ahí estamos parejo Sí, entre Constanza Garron Y Gabriel Coppola ¿Sí? Me parece que ahí Va a estar Va a estar el ganador Veremos Ahí qué puede llegar A ocurrir ¿Qué otra terno nos queda ahí? Un ejemplo Sí Si tuvieran que elegir De estas ternas Al de oro ¿A quién eligen? O sea El mejor deportista Paralímpico del año Ajá Es una buena tarea Dos candidatos Yo creo que Tokio Tokio tiene un peso Muy importante Para definir todo Más allá del resto del año Lo que haya pasado Esas tres semanas Debería definir al ganado ¿Quién tenés, Cuacón? Yo tengo Impeliceri Sí O Espinillo Espinillo lo hizo todo Fue goleador Mejor jugador Sí, y aparte Viene jugando muy bien En cada uno De los torneos De los munciélagos Se viene destacando Sí No es solamente En un evento deportivo Importante Lo ha hecho en el mundial También En los Grand Prix Que se juegan Permanentemente Recordemos la nota Con el entrenador De Japón Que dijo Con Espinillo Ganamos la medalla dorada Decía Después no le fue bien A Japón Pero cuando hicimos La entrevista Con el técnico De la selección De punto cinco De Japón Lo tenía Espinillo Claramente Dicen Si tengo que elegir A uno Lo quiero Lo quiero a él ¿Es tan directo? Porque A ver ¿Un medalla plateada Tiene más chances Que un medalla de bronce Por ejemplo? ¿O no es tan así? Y yo creo que sí En este caso Me parece Teniendo Porque el domingo No hubiéramos dudado Ni un segundo ¿No? Pero en este año Quizás Al no haber un oro Vos si es por Olimpia de oro Decís Sí Estamos hablando De No, no No, no No, no No, no No, no No, no Absolutamente Absolutamente Sí, sí Creo que una medalla dorada Dorada Mata plateada Esa es la realidad Y más en un medallero Olímpico y paralímpico Pero bueno Cada Me parece que se tiene que definir Entre los que ganaron Medallas Las medallas plateadas ¿No? Va a estar entre Benin Pelliseri Hernán Urra El que gana de fútbol 5 para ciegos También Entre Pippo Carlos Magno Y Matías de Andrade Me parece que va a ser ahí Difícil la justificación ¿No? O sea, claramente Claro Va a ser difícil El por qué Ganó uno Ganó otro Entiendo que Están las federaciones También involucradas Está No solamente el círculo Están las federaciones Está el El Copar La Secretaría de Deportes Que es una organizadora También del evento Así que Entre todos Van a hacer Pero bueno Tal vez Más de una Olimpia de Oro Habría que entregar Y veremos Bueno Después habrá que ver también Bueno La competencia Con el convencional Porque compiten Ellos compiten ya directamente No por una Olimpia de Oro Paralímpico Sino por una Olimpia de Oro General Habría que ver Los otros Los otros deportistas Que también Hay muy buenos Porque otros ganaron medallas En los Juegos Olímpicos Así que También es Es importante Bueno Pero por ejemplo Messi Gana el Balón de Oro Si gana el Balón de Oro Tiene que ganar la Olimpia O no Es un candidatazo Y sí Copa América Tiene grandes Y sí Tiene grandes chances Yo creo que el oro Lo gana Messi Si me vas a decir Gana Messi Porque Por la Copa América Ganó Argentina Después de tantos años Por lo que significó Para el equipo argentino Por la eliminatoria Que está haciendo Por haber sido elegido El Balón de Oro Me parece Claramente Que Messi Lleva todos Todos los votos Para ganar Y también Al premio De alguna manera Le sirve la foto de Messi Con la Olimpia de Oro Así que eso Eso también influye Al ser el mejor del mundo En su deporte Sí Influye mucho Esa foto Lo ganó Maradona Por supuesto En varias oportunidades Los grandes deportistas Argentinos Todos los máximos deportistas Han ganado alguna vez El Olimpiador Y bueno Messi también No lo ganó Ahora Ayúdenme Pero ¿No lo ganó todavía El de Oro? ¿Messi alguna vez? Buena pregunta Yo no me acuerdo Ahora me agarré esa duda Pero bueno No significa que no pueda ganar Ganado nuevo Sí lo ganó Sí lo ganó Alguna vez lo ganó Debería haber sido 2009 Por ahí Sí sí Alguna vez lo ganó Lo pueden ganar Me parece que es un año Para que lo gane Y también Un mimo Interesante 2011 2011 Claro No recuerdo bien 2011 Mucho con Sí Había sido campeón De la Champions Estaba bien Mucho con Barcelona Poco con Argentina Porque en el 2011 Si mal no recuerdo Fue la Copa América Acá en Argentina Donde quedamos eliminados Por penales Pero bueno De hecho Solo repitió Ginobili Así que sería El primero que repetí Por ejemplo Sabatini Estoy viendo O sea ya más para atrás De cada 80 Pero los últimos 20 años No hay pudo La CIAR Si no me equivoco Ganó 3 veces seguidas Exactamente 82 87 84 Ya más atrás 2 de Villas Solo los elegidos Para los más de uno Bien Bueno Aquí tenemos A un deportista A un elegido Por haber sido campeón Así que vamos a charlar un ratito Ahí estamos Tenemos tiempo Con Damián de Felipe Arquero de los Guerreros de Rosario Campeón de la Liga Nacional De Fútbol para Amputados Así que Hola Damián ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más A Paradeportes Radio Hola Buenas noches ¿Cómo andan? Todo muy bien Ahí ¿Nos escuchan bien? Sí, sí Lo escucho perfecto 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 Bueno Contanos un poquito Estábamos contando Ganaron la final Ganaron el torneo A la Liga Nacional De Fútbol Para Amputados Ganaron 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 en Córdoba En el Estadio Kempes Sí Un estadio emblemático De la República Argentina La semifinal 4-0 A los Cóndores de Mendoza Después en la final 1-1 Y le ganaron por penales A los Teros de Córdoba A los locales Bueno Contanos un poquito Cómo fue Cómo fue el torneo Y en particular Esta final Sí, sí La verdad que para mí Y para Para Jonah Montán Que fue Fue con él Que los visitamos Una vez ahí en el programa Sí, recordamos Un torneo Hermoso Porque Bueno Los chicos de Rosario Nos invitaron A sumarnos al equipo de ellos Porque no pudimos armar Buenos Aires Por el tema de la pandemia No teníamos jugadores Y bueno Nos llamaron Para que nos sumemos Al equipo de ellos Y cuando se dio Que nos enteramos La zona que nos había tocado Sabíamos que podía clasificar cualquiera Porque los cuatro equipos más fuertes De la liga Habían tocado en nuestra zona Así que sabíamos que teníamos todas finales Desde el primer día Así que bueno Se nos fue dando de a poco Y pudimos clasificar primeros Donde llegamos a jugar la semi Contra el segundo de la otra zona Que eran los cóndores de Córdoba Y fue 4-0 Sí Sí, sí La verdad que fue un lindo partido Donde entramos muy concentrados Metidos Sabiendo que Que teníamos que jugar ese partido Y bueno Dependía de ese Del resultado de ese partido Para después mentalizarnos En lo que se venía Y la verdad que Que el plantel Y todos los compañeros Lo tomaron como una final Y se jugó de esa manera Y bueno Fue un resultado Bueno Amplio Y podría haber sido más Pero bueno No se da A veces no quiere entrar la pelota Y bueno El otro día Nos tocó Córdoba Que Córdoba La verdad Tiene muy buen equipo Muy buen equipo Nosotros arrancamos Perdiendo 1-0 Después nos expulsan A un jugador Quedamos con uno menos Se nos lesiona Uno de los delanteros Que tenemos Muy bueno Facundo Bernal Muy buen jugador Se le sale el hombro Y bueno No pudo seguir Y faltando No te quiero mentir Pero no sé si Tres minutos Yona Montanza Hace el gol del empate Y bueno Y fuimos a penales Ahí Los penales Es como todo dice En la lotería Y bueno Y tuvimos la suerte De poder levantar la copa Bien Impecable Impecable Ahí ¿Tuviste puestos atajar a alguno? ¿Cómo fue esa definición? Sí En los primeros cinco penales Nosotros derramos dos Ellos derran dos Yo no atajé ninguno ahí Después fuimos a uno y uno Donde los dos primeros penales Los hicieron Y en el Vendría a ser en el octavo penal Atajo Patea el nuestro Y ganamos Bien Bueno ahí Se llevaban en andas Bien ahí Bien ahí tu participación Ahí Sí Cuoco Pregunta para Damián Bien ahí Sí Uy Ya que contás lo de los penales Te hago una consulta No conozco esta parte del reglamento ¿El arquero Puede patear penales? Cuando todos los jugadores patean Sí De hecho pateé Yo y el otro arquero Cuando patearon los primeros cinco Ahí nos permitieron Patear a los arqueros Recordemos un poquito Contemos a la gente Cómo es el fútbol para amputados Cómo se juega En qué cancha se juega Es la adaptación Cómo es la adaptación Quiénes son los jugadores de campo Quién es el arquero Contemos un poquitito Un breve resumen De cómo se juega el fútbol para amputados El fútbol de amputado es así El arquero tiene que ser amputado De un brazo O tener una mal formación Igual que el jugador de campo Tiene que ser De miembro inferior De una pierna O tener una mal formación Se juega con bastones canadienses Bien En una cancha de 70 por 30 Donde Los arcos miden 5 por 2 Y tenés un área de 6 por 10 Donde el arquero No puede salir del área Para nada El jugador de campo No puede tocar la pelota Con el bastón Ni con la parte amputada tampoco El bastón vendría a ser Una extensión del brazo Si toca la pelota con el bastón Es mano Los arqueros también No pueden tocar la pelota Con la parte amputada Solo con la mano hábil Después los laterales Son con el pie Para no estar perdiendo Tanto tiempo Para hacerlo más dinámico Y bueno Y no se puede ir al piso Después Se juega 7 y 7 6 jugadores Y el arquero Y después Básicamente Todo Todo Lo mismo La pelota La pelota número 5 Exactamente Pelota número 5 Los cambios Bueno Los cambios pueden Entrar y salir Las veces que quieras Tenés un minuto Por tiempo Por equipo Se juega 25 minutos Por tiempo Ahí Vos de arquero En tu brazo Amputado De la malformación No podés tocar Con ese brazo O sea Tenés que cruzar el brazo Exactamente Exactamente Yo sí o sí Tengo que Ponerle A mí me falta El brazo derecho A la altura Del sobrecodo Si yo me tiro Para la derecha Y la toco Con el muñón Es tiro libre En contra Ok Bien Y digamos En estación ¿No? Sí, sí, sí Perfecto Y lo mismo Yo no puedo salir Por el área O sea No puedo descolgar Un centro Y tirar la larga Y salir corriendo No O si viene un delantero No puedo salir A por el área Y cortar la jugada Eso es Ahora es Amarilla Y tiro libre Y a la segunda Es expulsión Y roja Y penal Bien Bien ¿Cómo sigue ahora La liga? Por lo menos Pudieron cerrar Este 2021 ¿Cuántos equipos Hay hoy Constituidos En la Argentina También? Mirá Hasta el momento Había entre 12 y 13 equipos Ahora Se está armando Otro equipo más Que es en Santiago del Estero Y en Bahía Blanca También Así que Ojalá Que seamos Muchísimo más ¿No? Pero bueno Ahora El 17, 18, 19 Tenemos un entrenamiento Con la selección Acá en Mercedes Y Bien Y ahí vamos a tocar El tema de la liga A ver cómo La vamos a armar El año que viene La verdad Estamos trabajando Con los chicos Estamos dando Un cambio bárbaro A lo que es Organización Tanto como selección Como la liga Para poder empezar A trabajar de otra manera Y no estar Como venimos trabajando Hace tiempo Desorganizado Donde Las cosas Se manejan mal Viste Lo hemos charlado Miles de veces De que nunca Tenemos recursos De nada Pero tampoco Se trabaja Como para generarlo Y nos hemos juntado Con un par de jugadores Que hace bastante Que estamos Y la idea Es de De meterle Un poquito más Y de que crezca Este deporte Más de lo que está creciendo ¿No? Y darle Darle la importancia Que se merece Aparte es un deporte Sobre los bastones Sobre los bastones Yo los admiro muchísimo A los chicos Y la capacidad Y la voluntad Que le meten Y la gana Es impresionante Impresionante Y se vive Igual que el fútbol Convencional Rueda la pelota Y es fútbol Se olvida De que es fútbol Amputado Debe pasar En la otra O deporte adaptado También ¿No? Absolutamente Es fútbol Así que Es así Y bueno ahí lo tenés A Jonathan Montaz Que aparte también Se destaca muchísimo Con el fútbol ¿No? O sea El primer jugador Este Amputado Jugando al fútbol Así que también La rompe En el fútbol Y la rompe con el fútbol Sí Sí La verdad Que está muy bien Se lo merece Se lo merece La pasó muy feo Y parecía que Se le terminaba El deporte Para siempre Y gracias a Dios Hoy está Volvió a jugar Al fútbol Y ahora está Con el fútbol Y la está rompiendo En los dos lados Porque en la liga La rompió Después de Estar mucho tiempo Parado Y bueno Y con su complicación Que gracias a Dios Está bien ¿No? Y la sigue rompiendo Y bueno Tengo un desafío Con él en el fútbol Ya lo voy a jugar Ah Bueno bueno Preparate Preparate Juega bastante bien Así dicen Dice que te juega Dice que te juega Con una pierna Nada más Ya le jugué yo Mi quinta En una cancha Improvisada Y Te asustó Así que bueno Fantástico Damián Queremos agradecer De este contacto Queríamos hablar con vos Publicamos Publicamos Sí 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 Joaco Sí No Quería Darle la posibilidad ¿No? Damián De que diga Cuáles son las redes ¿No? En este cambio Que está haciendo Que están transformando Ellos mismos Para generar Exponsos Para conseguir Dinero Para conseguir lo que sea ¿Por qué no Le damos la posibilidad Que tire sus redes sociales Más que las de él La de la selección argentina? Absolutamente Sí La verdad Gracias Joaquín Y Ya se me estaba pasando A mí también Sí Estamos laburando Y recién ahora Creamos un Instagram Que es Selección Fútbol De amputados Ahí nos pueden contactar Y Y bueno Con los chicos Que estamos trabajando Por el tema de sponsor Por el tema de indumentaria Materiales Todo lo que sea Para Para la selección Estamos laburando Fuerte Y bueno La idea ya Es en estos días Crear Un Un Twitter Un Facebook Para tener más páginas Y Y bueno Poder difundirlo más todavía Más allá de De la mano Que nos dan ustedes Y todos los medios Que siempre están Al pie del cañón Ayudándonos a difundir ¿No? Perfecto Ahí estaremos Estamos ahora publicando Acá en En nuestra plataforma En el Zócalo Y mañana En estos días Estará también En todas las redes Para deportes Y por supuesto Acompañándolos Permanentemente Muchísimas gracias La verdad que Muchísimas gracias Y bueno No quedan palabras De agradecimiento Para ustedes Porque siempre están ahí No solo con nuestro deporte Sino con todos Pero bueno A nosotros Nos sirve muchísimo Y bueno Sé que Joaquín Está siempre ahí Contestándose conmigo Con otro de los compañeros Y preguntándole Difundió Toda la liga Es un fenómeno Eternamente agradecido Estamos Así es Nuestro hombre de básquet Nuestro hombre del fútbol Para amputados Así que está ahí Firme Es un perro de presa Un genio Un genio Le voy a regalar el guante Cuando lo vea Está bien Perfecto Es arquero ¿Sabías que es arquero? Bueno Le voy a traer Es arquero Es un muy buen arquero Es un muy buen arquero Así que No lo sabía No lo sabía Y dale, dale uno Bueno Gracias Damián Gracias Damián Bueno Con el buzo De la selección argentina Me conformo Gracias Bueno, bueno Cerramos con el buzo Entonces Así que bueno Bueno Damián Un día hacemos Penales con Jonathan Que paté penales Y estajan ustedes Le atamos Le atamos un brazo Joaquín Le atamos un brazo Perfecto No, igual dejale los dos Porque el otro la tiene clara En los penales Le da Bueno, dale ventaja Va con ventaja Ataca con los dos Perfecto Te mandamos un abrazo grande Damián Muchas gracias Por este contacto Y un saludo grande Bueno A través de tuyo A Jonathan Y a todo el equipo Bueno, a toda la gente de la liga Y bueno Esperamos también Cuando tengan ahora La concentración en Mercedes Por supuesto Todas las fotos Información Para poder publicarla En Pará Deportes Así será Muchísimas gracias Por todo Abrazo grande Damián Muchas gracias Y así pasó Damián de Felipe Arquero de los Guerreros De Rosario Campeón de la Liga Nacional De fútbol Para amputados Hablamos también Con Adolfo Verdum El capitán De la selección argentina De Vázquez Sobre silla de ruedas Que está compitiendo En el sudamericano Bueno Hablamos de los Olimpias Hablamos de las Lobas ¿Podemos cerrar con bochas? Joaco Tenemos el equipo de bochas Que ya está en San Pablo Sí Sí, Argentina Bueno, está en San Pablo Llegó el domingo por la noche Va a participar en cuatro categorías BC1 Ailen Flores BC2 Jonathan Aquino y Luis Cristaldo BC3 Micaela Salvador Estefanía Ferrando Y Ángel Ánsalas Y categoría BC4 Renato García E Isis Calderón Bien Este campeonato Otorga puntos Para el Muglí 20-22 Bien, perfecto Es importante Muglícó Estefanía Ferrando Le contaba Le siento un comentario Sí Dale Contanos Lo leo Estamos en Brasil Alojados en el Centro de Entrenamientos Paralímpico Es un lugar donde los deportistas Con discapacidad de elite Vienen a entrenarse Y a prepararse para las competencias Todo 100% adaptado No hablo solamente de rampas Hay pasillos anchos Y baños amplios Todos los lugares Tienen señalización para ciegos Camas cómodas Para un buen descanso Y 17 estadios De distintos deportes Argentina todavía está muy lejos De esta maravilla Sí Es una maravilla el lugar Estuvimos allí Con Nicolás Carris Y con Pablo Arogeraldes En el 2017 En la cobertura de los Juegos Para Panamericanos de San Pablo Y la verdad Un lugar espectacular ¿No? Con Como bien decía Estefanía Un lugar amplio No solamente rampas Puertas Sino Estaba la pista de atletismo La pileta de natación La cancha de básquet La cancha de gol La cancha de fútbol La cancha de fútbol Cinco para ciegos Bueno, todo impresionante Un lugar extraordinario Con hotelería, por supuesto Para distintos Numerosos deportistas De hecho ahí se pudo hacer Un juego para Panamericanos Fue espectacular Sí Y claramente Argentina está lejos De tener un centro De alto rendimiento De esa característica Ese lugar es superior Al cenar Para que hablemos Digo Esto es exclusivamente Es un cenar paralímpico Max Sí, pero superior Claramente superior Ahí se hace la caixa Sí, sí, sí Por lo que Por cómo estaba preparado Por la cantidad De actividad deportiva Que se puede llegar a hacer Judo También O sea Un lugar impresionante Bueno O sea Si no es mejor Está palo y palo Cabeza a cabeza Claramente por todo Lo que se puede desarrollar Allí En ese complejo En San Pablo Y en San Pablo Es exclusivamente Para el deporte adaptado Por supuesto Lo pueden utilizar Los convencionales Porque Vista de atletismo Natación Es exactamente lo mismo Pero bueno Ahí está dedicado Exclusivamente Para todo el deporte adaptado Y paralímpico brasileño Y se realiza Este tipo de competencias Y eventos Así que bueno Ojalá Ojalá algún día Podamos tener Un lugar como Como No fue Sí No fue la única Publicación de la semana Así fuerte Te digo Porque el 6 de diciembre En Facebook Si vos ingresás En el ¿No? En Reite un poco Nicolás Carrizo Que es para vos Cuando vos ingresás En el Facebook De Nicolás Carrizo El 6 de diciembre Dice Dijo que sí Febrero 2020 Así que bueno Felicitaciones a Nicolás Carrizo Y bueno Imagino que te vas a casar Con Brenda Bueno Lo mejor para vos Nico Ahora entendí Me mandó un mensaje Puedo contarlo al aire Yo no entendía nada Pero sí Sí es eso No tengo mucho más que ganar Ya con toda la información Como siempre Con la primera mano De formación También También mía Bien Bien Nico Felicitaciones Se suma el equipo De los casados De Paradeportes Y nos queda solamente Ahí Todavía muy joven Este Damián Schneiderman Así que Quedaremos 3 a 1 De 2 a 2 Pasamos al 3 a 1 Bien Vamos cerrando Este programa Extra Lash De Paradeportes Pueden seguir Estamos muy concentrados Y enfocados En todo lo que tiene que ver Todo lo que tiene que ver Con el básquet Y con la selección argentina Con la transmisión A través De la cuenta Del canal de YouTube De Paradeportes Con el canal De la cuenta De Facebook La fanpage de Facebook De Paradeportes El Twitter De Paradeportes También sale Por Deporte BS De Deporte de la Nación La Federación Internacional Junto con Daniel Contreras Y Fabricio Espíndola Dos grandes periodistas Que están con los relatos Permanentemente A ver si ha sumado Víctor Bava También de la Federación De Básquet Adaptado En los comentarios Sergio Peralta Con las fotos Nicole Rousseau Haciendo los videos Y todo el equipo De Paradeportes Ahí estamos todos los días También con Con Daniel Schneiderman Y también Tenemos ahí El acompañamiento Y el apoyo Permanente De Joaquín Finat Y de Nicolás Carrizo Así que Y con el agradecimiento De la gente De 5 y medio producciones A Matías García Paura Que ponen Todos los fierros Para que salga De manera espectacular Cada uno De los partidos También el agradecimiento De la gente De Fava Por confiar en nosotros Para hacer Toda esta Toda esta transmisión Bueno Nada más Creo que hemos dicho todo Esperaremos Los resultados Y cada uno De los partidos De la selección De básquet adaptado Ojalá que el lunes Argentina Obtenga La mejor posición Posible Recordemos Que son todos Contra todos No va a haber una final Y después el martes Los premios Olimpia Así que bueno El miércoles que viene Ya en uno de los últimos Programas del año De Paradeportes Vamos a terminar El último miércoles De diciembre Después retomaremos En marzo Como hacemos Todos los años En nuestra séptima temporada Veremos a ver Quien fue el ganador Seguramente Estaremos hablando Con Algunos de los ganadores Dos de los ganadores De los De los premios Olimpia Así que Hablaremos con ellos Algo más muchachos Creo que no Vamos cerrando Este programa A toda la gente Y los que nos siguen En las redes sociales Cada día Aquí en Paradeportes En cada una de nuestras cuentas Los despedimos Esto es Paradeportes Radio Y bueno Como siempre decimos Nos encontramos El próximo miércoles A las 21 En esto que es Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y para el índice Muchas gracias Esto es inclusión Para Deportes Llegó Escúchenlo Yo soy Paralímpico De corazón Yo soy Paralímpico Y orgulloso estoy Paradeportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no aprendirse nunca más Hoy Hoy Paradeportes ya llegó Hoy Paradeportes ya llegó Hoy Paradeportes ya llegó Ciengó 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 Gracias.